Joder Han tumbado ahí a mi compañero Estoy viéndolo subir en el ator Estamos en la zona del químico Y... ¡Hostias! Tiene que dar una vuelta bastante importante Para llegar a donde está Ya estamos aquí, vamos a pegarte un pinchito Mira que le gusta el líquido verde a la gente, tío Venga, va Joder, los bots, mira, 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 mira Pin, pin Me han pegado una varita de vez en cuando Menos mal que cuando estás salvando a alguien te medio respetan Venga, va A ver, ¿qué hacemos? Oye, ya que estamos aquí en la zona del gas A mí siempre me mola Siempre me mola Intentar hacer el químico, tío Porque me encanta El arma que lleva el químico es que es un arma que me gusta un montón A ver Estos que han derribado a este No sé dónde coño paran Aquí hay una mochila Me hace gracia, tío Me paso las partidas salvándolo Cada vez que veo... Uy, he tirado el cuchillo Qué tonto Vamos a tirar la caja A reponer Pues eso, que me paso muchas partidas salvando gente, tío Porque la gente arriesga demasiado Con lo que... Hay que ser un poco cobarde A ver... Pues eso para sobrevivir hay que ser un poco... Mira, ahí tenemos el químico A ver si... Primero le pegamos un par de toquecitos para que venga hacia aquí Y míralo, míralo, míralo A ver si está quieto y le metemos la cabeza Y así... Ahorramos balas Me quito, joder A ver... A ver... A ver... Head show, head show, head show Vale... Pues ya está, liquidado A ver... Venga, vamos a recoger todo, todo, todo para mí Todo para mí Uff... Bueno... Ya lo llevamos todo Hostia... ¿Ves? Este arma es flipante Joder... Ahí está la estación... Hostia, mire, ya acaban... Acaban de cargarse otra vez... A mi colega, tío Madre mía, tío... Otra vez e intentar salvarlo, tío... Y ahora éramos tres... Los alancas se los han cargado los dos... Joder... Otra 314 aquí... Super heavy, tío... Y aquí hay un equipo fijo... Vamos a intentar... Que no nos vean... A ver... Vamos a hacer tiempo que se vayan... Y salvamos a estos tíos... Joder... Qué manía con ir de valientes, tío... Si hay que jugar poquito a poco... Poquito a poco... A ver... ¿Dónde están? Ahí, míralo... Vale, parece que... Parece que salta... A ver si se van... Y puedo salvar a estos... Y puedo salvar a estos... Vale, coge el coche... Vale, se van... Se van... Pero bueno, no me fío mucho... Lo mismo es que hago alguno aquí... Vigilando a los cadáveres... El cabrón... Siempre hay que ser prudente... Siempre hay que ser prudente... Muy... Muy prudente... Al menos ya es que a mal lo es... La prudencia... Es vital para salir vivo aquí... Evitar enfrentamientos que estés inferior... Cosas así... A ver... Vale... No se oye nada pues... Están solos... Venga... Voy a salvar a este... Que está aquí cerquita... Coño... A veces... Están en el... Si plegados... Venga va... Levanta a tu compañero colega... Y vámonos... Vámonos... Venga... Vamos en la estación... Voy a entrar por la parte de detrás... Vámonos... 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 Y si ves... Ya veo gente ahí... Ya hay movimiento ahí... Mira, mira... Toma... 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 Y mira... Mis dos colegas... Mis dos colegas son como perros de presa tío... Salen lanzados pa'lante... Con prudencia tío... Joder... Con prudencia... Mira ves... Mira, mira, mira... Mira donde hay gente ahí atrás esperando ves... Oh ese se me ha escapado ese... Se me ha escapado ese... Se me ha escapado... No... Más silencio mortal... Vamos a acercarnos... Ver los compañeros van a saco... Siempre hay que ser prudente... Joder... A ver... Dónde está... Vale... Lo oigo aquí... No los oigo... Hostias... Hostia... Ahí está llegando la radiación también... Tiene todo de vez... Toda la vez... Venga va si sale... Creo que está bien... Este es el... ¿Dónde vas tío? Bien... 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 Bueno mira... Me lo has traído hasta aquí... Menos mal... Ja, ja, ja... Otro... Otro chute... Venga tío... Hostia... Mucho... Es que... Vaya tela eh tío... Vaya tela... A ver que lleva... Este... Vamos a ver... A ver... Ostia está mola tío... Hostia también... Me voy a dejar campear el sniper por esto... voy a llevar los dos fusiles si ya sé que podría robar una mochila pero podría llevar todo pero yo con la mochila me veo torpe tío a veces la cojo pero no sé no me gusta para que está viniendo el gas tío está viniendo el gas llevo dos almas potentes aquí la planquita nos podemos escapar tío hostia joder han tardado en pedirlo los cabrones estos vaya vaya ni con la del químico tío el químico un tirito en la cabeza cae hay que darle eso sí joder se me está haciendo el tiempo aquí venga va joder vamos a morir aquí joder es el último helicóptero venga voy a correr correr vámonos 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 uff ostias joder granada granada como cojones me han tumbado tío aquí en serio tío ostias casi muero en el último momento tío joder vaya aventura vaya partida tío vaya aventura uff si si thank you thank you me dicen vaya tela tío vaya partida tío vaya partida tío uff uff uff